Como siempre es muy buena la atención y como vos decís, tenemos la obra tan esperada por nuestra localidad para dar solución al agua potable, ¿no es cierto? Consiste en una cisterna, ni bien sale el acueducto, para filtrar y para mandar más presión y para que los vecinos de Coronel Belén, más que nada, se sientan tranquilos. Estamos teniendo un agua muy turbia en este momento y bueno, eso va a generar que el agua se mejore y tengamos una buena calidad. Importante, ¿no? El trabajo en conjunto, teniendo en cuenta siempre el beneficio de la comunidad, de las vecinas y los vecinos. Sí, esto es lo que hacemos, trabajar en conjunto y bueno, el beneficio sí es para los vecinos. ¿Algún otro punto que se haya tratado en la reunión? Sí, tenemos también el programa CRIAR, que ahora nos pusimos de acuerdo para poder continuar y también dos casas que estaban paradas las obras, digamos, que son dos casas para gente que tiene chicos con discapacidad y bueno, que ahora en poquito tiempo más también se van a estar continuando, así que eso también, más que contento por esas familias. Gracias. Gracias.